Bueno, aquí estamos, mira, pendientes, preocupados por la calle que está toda rota, los carros, las motos pasan y puede haber un accidente, pues y eso nos inquieta a nosotros por ver tanto pestilencia y cosas aquí y toda la incomodidad de aquí del barrio. Queremos que se apersonen aquí y tomen interés de ayudarnos aquí en el barrio. Hay una situación que también se está presentando en cuanto al apoyo que quiere brindar el gobierno para el arreglo de la fachada de las casas, para darle la mejor vista al casco de la ciudad. ¿Cómo ha ido funcionando eso? Bueno, aquí han pintado y todo eso, pero necesitamos más ayuda porque fíjense cómo está esto, todo feo y eso. Y aparte lo que más nos está inquietando es lo que está rota la calle, que queremos que nos arreglen esto. Estas aguas negras y todas esas cosas.